No hubo ni una sola persona cerca de mí, ni yo tampoco, que gritáramos algo diferente a lo que estaba gritando todo el mundo. A veces iniciaba el grito Taola, a veces iniciaba el grito yo, a veces iniciaba el grito Chucho del Chucho, que fue el que más incentivó a las gradas, más que Taola, más que yo y más que todo el mundo. De hecho, las veces que se dijo Taola, pichea tú y todo eso, el que lo incentivó fue Chucho del Chucho. El que también, junto a todo el mundo, aplaudió el batazo de Kido. Porque ahí vamos a los otros. A mí nunca me había pasado. Y lo que estoy diciendo yo aquí, yo quiero que me lo contradiga alguien que estaba allí. Porque aquí se está faltando la verdad. Si alguien que estaba allí me dice lo que tú estás diciendo no es cierto, yo me quito ese hombre. Porque se está faltando la verdad. La verdad fue que a Taola le molestó muchísimo. Primero que varias veces se quedó gritando solo. Que nada, la gente se agota, grita un rato, todo grito no. Y él quería demostrar que bueno, estaba gritando, perfecto, todos lo estábamos haciendo. Pero la reacción natural que le molestó es que cuando el equipo cuba mete el batazo, señores, eso es algo que nos distingue y que es casi genético, se paró en pleno el equipo completo, en pleno, el equipo completo. Entonces el equipo no. Las gradas completas, los que habían, los dos mil y pico que habían, seguidores de Taola, seguidores míos, seguidores de Chucho, seguidores y seguidores de todos. Porque la inmensa mayoría de las personas que estaban allí, se tiraba una foto con todos, porque nos sigue a todos. Todo el mundo se paró a gritar, Cuba, Cuba, Cuba. Fue lo que le salió naturalmente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no le permito a nadie que me quite a mí. Ya lo último es que me critiquen a mí. Yo decir, Cuba. Gente que tú, no es que nadie dijera, no sé, otra, Cuba. Cuba, hermano. Como una señora cuando yo entré allí que me dice, ¿pero a quién tú vas? ¿A Cuba o Venezuela? A Cuba. ¿Pero a qué punto hemos llegado, señores? Y yo creo que fue la parte más emocionante y la parte más bonita de todo lo que allí se hizo fue que al mismo tiempo que el pueblo de Cubano allí reunido gritaba contra la dictadura, el mensaje que le llegara al pueblo de Cuba, que sí se siente representado por los peloteros, fuera un mensaje de estar sintiendo las mismas emociones que estaba sintiendo la gente en Camagüey, la gente en las Tunas, la gente en La Habana y éramos un solo pueblo conectado todo el mundo. Un pueblo que nos gusta la pelota y seguimos la pelota antes de Fidel, antes de la revolución, antes de todo. Si tú vas a regalarle a la revolución todo, la pelota, los peloteros, Cuba, la palabra Cuba. Porque lo único que yo grité en el estadio diferente, abajo Raúl Castro y abajo Guedía Canel, fue Cuba. Mira usted qué delito tan grande ha cometido Eliezer Ávila, que ha dicho Cuba, Cuba, Cuba. Pero lo que está mal es narrar la historia como que Eliezer Ávila fue el único que dijo Cuba. Eso es faltar a la verdad. Si usted va a hacer el cuento, haga el cuento y diga, mire usted, los alumnos indisciplinados violaron mi indicación y se paró el estadio entero y gritaron Cuba, Cuba, Cuba. Mi país. Y para la próxima que Otahola no los pase por escrito. Si no los pasa por escrito, exactamente las palabras que tenemos que decir, ya no va a haber problema y nadie se va a portar mal y nadie va a decir nada fuera de Otahola. Porque dentro de Otahola todo y fuera de Otahola nada, bueno, no funciona así. No funciona así. Y tenemos diferentes enfoques y diferentes estrategias y diferentes maneras de ver la vida y de ver las cosas. Y no quiere decir que ninguno de los que estaba ahí apoyara el comunismo, no apoyara el comunismo. Mira, tú sabes con cuántas cosas que dice Otahola, yo no estoy de acuerdo. Diariamente, con un saco. Y hay millones de cosas que dice Otahola, que cuando yo analizo el impacto que tiene en la gente, dentro y fuera de Cuba, yo puedo calcular que millones de ellas no son favorables a la lucha que estamos librando. Sobre el gato, sobre Luis Manuel, sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro y sobre todo el mundo. Bueno, déjame parar aquí ahora. Porque lo que veo aquí es lo siguiente. Estoy interpretando las cosas que oí a Otahola decir en las gradas del estadio. Cuando la chica se lanzó al estadio, al terreno, Otahola dijo, eso está mal hecho. Otahola gritó de las gradas cosas, pero Otahola estaba lejos. Cosas como patria y vida, cosas como... Él gritó también. Lo que pasa es que ahora Otahola vio la repercusión que esto ha tenido y que va a tener. Esto no para ahí. Posiblemente incluso se abran casos legales. Porque esto es un juego que es un juego internacional. Esto no es un juego de manegua entre el equipo de Río Piedras y el equipo de Ramanganagua. Esto es un juego internacional donde está por dentro, está por en medio mucho dinero. Mucho dinero en el punto de vista de que Cuba es uno de los favoritos en el campeonato mundial de béisbol. O en las olimpiadas estas de béisbol. De Cuba no estar presente, por supuesto, que muchos punters no van a ir. Los punters son la gente que gastan el dinero para viajar a ver un equipo a través del globo terráqueo. Hay gente que son seguidores del equipo Cuba y viven en Gran Bretaña, viven en Japón, viven en, bueno, va a ser en Japón, viven, bueno, en Japón cuando es en Estados Unidos. Vive donde quiera y van y siguen a su equipo. Son los fanáticos, son los fans. Al Cuba perder va a haber menos punters. El campeonato o estas olimpiadas va a tener, es como si Brasil no va a la Copa Mundial. Es como si Gran Bretaña en Inglaterra no juegue, no clasifique, o Alemania o algunos de estos países que son duros, que pueden perder, pero otra cosa es perder en clasificación para ir y otra cosa es perder durante, ya una vez que, una vez que comience la Olimpiada o el campeonato mundial, ya están compradas todas las boletas, ya están tiradas todas las apuestas ya y la gente apuesta. La gente apuesta según el equipo que esté jugando. Y en las apuestas, y en las Olimpiadas hay apuestas. Y Cuba siempre es un equipo que la gente le apuesta durísimo. Los apostadores le apuestan durísimo. Entonces, aquí hay una, esto va a tener una repercusión, esto va a tener una repercusión mundial a través de todas estas empresas que se dedican a hacer dinero del deporte. Ellos van a buscar todos los clavos, todas las alternativas para culpar a alguien de la derrota de Cuba. Y la derrota de Cuba puede ser también motivada por presión del público. Para eso hay un público, para ejercer presión sobre los deportistas. Para eso se juega en suelos del equipo favorito del equipo, de un equipo por ejemplo, ¿para qué? Para que ese equipo tenga posibilidad de ganar. Lo que no se puede hacer es politizar y llevar estatus políticos a un partido de ningún tipo, ni de fútbol, ni de quimbumba, ni de lo que sea. Aquí se puede medir incluso la legalidad del juego de ayer y de esta serie o este preolímpico. Cuba puede presentar grandes demandas en contra del estadio de béisbol. Cuba puede presentar todas las demandas incluso monetarias del dinero que ha gastado, que gastó en todo lo que es transporte, hospedajes, pero también puede reclamar también porque Cuba es miembro de la Federación Internacional de Béisbol por la que tiene que pagar. Hay dinero que cada país paga para ser miembro de una federación, sea de tenis, de quimbumba, de baloncesto, de lo que sea, usted tiene que pagar. Todo es dinero y quizás esta gente no lo sepa. Quizás Otavola lo sabe ya. Quizás ya los abogados de Otavola ya le avisaron ya de que la cosa se va a poner fea. Se les va a poner fea. Ahora, ¿qué está haciendo Otavola? Otavola está creando ahora una situación desfavorable para todo el mundo menos para él. Otavola va a culpar a todo el mundo. Otavola va a decir que ninguna de esa gente que gritó, aunque él gritó, Otavola no va a ser responsable por ninguno de ellos. Otavola va a salir acusándolos a ellos que hicieron lo que les dio la gana. Otavola va a salir acusándolos a ellos de que ellos fueron quienes crearon porque fueron los que más gritaron. Como dice el Ester Ávila, no había ni uno del PP. ¿Usted cree que Otavola es bobo? ¿Usted cree que Otavola es bobo de llevar a alguien con una camiseta del PP? Un partido político a un estadio, a un estadio de pelota, a un torneo deportivo. ¿Usted se cree que alguien en el mundo es capaz de llevar el nombre de partido, de su partido en una camiseta como Donald Trump, Make America Great o quien sea para promocionar ahí su partido o sus ideas políticas? ¿Ustedes no saben que un estadio deportivo es un lugar que es apolítico? Es un lugar que es como entrar a quizás más apolítico y más como se llama secular que una iglesia porque los que van a la iglesia todos son miembros de esa congregación, de esa fe. Pero un estadio de pelota, un estadio de tenis, a uno de fútbol, a uno de quimbumba, acuática, quimbumba acuática, sí, a cualquiera de ellos entra gente que son afines a eso. Entra gente de todo tipo de religión y de todo tipo de credo y de todo tipo de pensamiento político de todo tipo. Pero además están jugando en los Estados Unidos. Cuando usted llega a los Estados Unidos con una visa, cuando Estados Unidos da una visa, Estados Unidos es responsable de esa persona, de la integridad física, moral de esa persona o de esas personas. Estados Unidos le ofreció visa al equipo de Cuba y cuando usted ofrece una visa, usted es responsable de la integridad física, moral de esa persona. Lo que le ofrece a esa persona en tu país, usted es responsable, los Estados Unidos es responsable. Independientemente de que esa persona tenga un seguro médico, un seguro de viaje, un seguro que se le ponchó la rueda del avión en pleno vuelo, lo que sea. Usted, los Estados Unidos es responsable de los peloteros allí. Estados Unidos es responsable de los ciudadanos que tienen visa en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene que velar porque no se violen ninguno de lo que está escrito en la constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda establece eso. Otahola se está desmarcando. Otahola sabe que está en agua, en agua, porque ya lo dijo ya, yo no he cometido, yo no incité a nada. Ya Otahola debe haber tenido unas cuantas quejas, unas cuantas cartas, unas cuantas llamadas de sus abogados. Se le fue la mano, se le fue la mano y en gran manera. Se le fue la mano en gran manera y eso se va a saber porque el gobierno de Cuba sí va a presentar querella, sí va a presentar moción contra el estadio, no contra Otahola, no contra nadie, eso es problema ya de las leyes de los Estados Unidos, contra el estadio donde Palm Beach creo que fue, West Palm Beach, cualquiera, no sé cómo se llama, para mí era como un potrero ahí, en Cuba hay mejores estadios que eso. Cuba va a presentar quejas, querella contra el estadio por no presentar garantías y por permitir que esas cosas ocurrieran allí, permitir que esas cosas ocurrieran con personas que se habían anunciado anteriormente a que lo iban a hacer, personas que todo el mundo conoce o que pueden conocer fácilmente porque se había avisado, se está diciendo